Su quinta generación, motorización turbo, caja CVT, diseño conservador, ¿le bastarán para seguir siendo la reina del segmento? Honda CR-V 2020, pruébame la nave, comenzamos. Y bueno señores y señores, ya estamos a bordo de este CR-V 2020, vengo con Alejandro que si ustedes nos han seguido de toda la vida, pues básicamente gracias a él comenzó el programa de la nave, él fue el primero que confió en nosotros para prestarnos un Civic. Y a pesar que no le cromamos el casco, siguió prestando vehículos, luego salió en Type-R y ahorita pues nos está trayendo este CR-V en su quinta generación, ¿es correcto? Así es. ¿Ahorita en qué agencia estás? Estamos en Fonda Pedregal, estamos en Periférico Sur 3220, muy cerquita del charco de las donas. ¡Ay Paco! ¡Paco! ¡Paco! Ok, bueno ya es el chiste local para los que nos ven desde otros países y no sabe a qué me refiero, busca Paco Stanley y se enterará a qué me refiero. A ver, te estoy invitando por tres razones, uno, pues porque tú fuiste el que empezó con esto, dos, porque no estoy tan empapado con este pinche desmadre y tres, porque en el Type-R creo que no te fue tan bien, entonces te tienes que sacar la Spinning. Sí, por supuesto. Un vehículo conservador, hay que mencionarlo, por lo que platicábamos, era la reina sin tirarle, pues tiene competencia muy dura. Sí, 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 ahorita el segmento está muy competido, afortunadamente seguimos en los primeros lugares de venta y los clientes son muy, muy leales de Fonda. Sí, perfecto. Y en esta nueva generación, bueno, cuando hubo este cambio de línea, el público tal vez masculino que no se le acercaba tanto a esta CR-V, se empezó a empapar más, le empezó a gustar más por el diseño tal vez más agresivo. ¿La ves más agresiva? A comparación de la línea pasada, sí un poquito, y se demostró mucho en las ventas. Por la línea pasada te refieres a, la primera que llegó a México fue 2002, después hubo un cambio y después estamos hablando de esta generación. Sí, la cuarta, la que es una redondita, esa sí, inclusive las ventas eran un poquito más que la mujer prefería esa camioneta, el hombre como que se iba más a otras marcas. Ahorita con este cambio de línea, está completamente al revés, y bueno, afortunadamente sí seguimos en el top de las ventas, ahorita con estas que ya son 2021, ya llegan en una semana, yo creo que para cuando se transmita esto ya están las 2021. Ya están las concesionarias, vienen exactamente igual, no vamos a tener ningún cambio, y bueno, por supuesto, ahí en Honda Pedregal, si anuncian que vienen por parte de este video o algo, podemos ver la manera de consentirlos, a ver qué más podemos hacer. Ah, entonces si no dicen que van por este lado, los tratas mal. Exacto. Ah, ok. No, 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 no. Lo traiciono el subconsciente. No, por supuesto, que se trata igual a todos, ya son nuestros clientes, pero bueno, nuevos clientes o a los que se quieran acercar, vemos la manera de consentirlos. Perdón, este, bueno, ¿tu número antes de otra cosa, antes de que se nos olvide? Este, mi número 10347069, ahí por WhatsApp, cualquier cosa, vamos a ver si me ayuda George en ponerle la adicción. Así lo, lo vamos a poner. Este, cualquier cosa por WhatsApp, o directamente en la agencia, nosotros estamos trabajando, este, preferentemente bajo cita, Y bueno, así es como podemos hacerlo Ok, ¿tienes para prueba de manejo? Prueba de manejo ahí, prueba de manejo a domicilio, oficina, donde ustedes gustan Con todas las medidas sanitarias necesarias Ok, bueno, tres versiones Empezamos en 515 515, exactamente números cerrados Hasta 635 ya para la modelo 2021 2021, 635 Ok, esta que venías manejando es 2020 ¿No? Que mencionas, no tiene básicamente ningún cambio Caja CVT Así es Motor 1.5 litros turbo de 180 8 caballos Tracción frontal Asientos en piel Que me cocos eléctrico Para la versión Touring, es correcto Únicamente, si estabas mencionando únicamente versión Touring ¿Cómo se llaman las otras versiones? Tenemos Turbo y Turbo Plus Turbo, Turbo Plus y Touring Ok, no sé si ya les dije o no Pero ya no hay motor 2.4 El motor que en algún momento tuvo Accord y demás Ya no lo tiene Todas son versiones Turbo Únicamente en la Touring tenemos doble salida de escape trasera Así es, algunos detalles Estéticos extra Faros LED Faros auxiliares LED Así es, los 3 de 5 puntos de LED Los faros de niebla Así es Los rieles, el quemacocos, el asiento del conductor eléctrico Varios, varios detallitos que hacen la diferencia Diferencia Ah, entre versiones Ok, sí, no, yo dije cálmate, cálmate Ok, cámara de reversa que es ando la pusimos en la parte del audio Pero cámara de reversa convencional no es 360 No es 360, sin embargo tenemos tres ángulos Para una mayor visibilidad Y en la versión Touring tenemos sensores delanteros y traseros También para asistirnos al momento de estacionarnos Ok, la verdad es que no hay tanto que mencionar Ni a favor ni en contra Porque es un vehículo que está muy posicionado No sé si sea su consentido o no ¿Por qué? Porque tiene muy su nicho Es conservador No es la más rápida Pero tampoco es la más lenta No es la más 4x4 Pero tampoco es la más incapaz O sea, está como que muy posicionada en su nicho Lo mencionamos Si quieres realmente un producto más rápido Pues esta no es la opción Ustedes saben, a mí no me gustan las cajas CVT Pero esta es la única opción que hay aquí En el tema de caja Me decías que ven como su principal competidor ahorita RAV4 Si, ahorita es un competidor fuerte Todas las marcas son buenas Todas tienen ventajas y desventajas Pero si, ahorita Toyota es un buen competidor Es una buena marca Ok En cuanto a potencia Pues tenemos opciones mucho más potentes Como CX-5 en su versión Signature Y tenemos también unas mucho más lentas como X-Trail Así es Que vendrá siendo así como que ya Incluso todavía más conservador Que yo espero que ya más adelante tenga ahí un cambio Un cambio de línea Ahora bien Si yo llego Haz de cuenta Yo llego con Mazde Toca Sin calcetín Este acá Mis pantaloncitos Entubados Y demás Mi camisita Sin camiseta Y digo Oye, vengo de Mazda Por decir algo Sí ¿Qué le dices para que te compren CR-V? Bueno, la marca habla por sí mismo Bueno, aquí vamos a demostrar los espacios La calidad de ensamblado No estoy diciendo que en otra marca sea mala Pero la que le haya ensamblado en muchos aspectos Sí puede ser superior Sobre todo los espacios interiores Son muy, muy buenos El espacio de atrás para los pasajeros También tres personas pueden ir sumamente cómodas Igual, si vas a un día, un fin de semana No sé, con tu bicicleta Donde tú quieras ir Puedes abatir los asientos por completo En la parte de atrás Y sin ningún problema Dos bicicletas quitando la llanta de enfrente Te pueden caber ¿Eso en todas las versiones? En todas las versiones Honda, CR-V En todas las versiones Es el mismo motor Mismo espacio y misma seguridad Aquí nunca te vamos a quitar Pues potencia Para ponerte tal vez un poquito Una lucecita extra ¿No? Aquí lo más importante Este, se mantiene Lo único que cambia en versiones Pues eso obviamente Que la piel Que macocos Cosas que tal vez no son tan relevantes Para una conducción segura Eso, eso es bueno En cuanto a bolsas de aire Son seis, son siete Son seis Son dos frontales Dos laterales Y dos de cortina Asistencias electrónicas ¿Sabes qué traen? Así es Este, control de tracción Este, distribución electrónica De frenado Control de asistencia Del conductor Este, va monitoreando El conductor Si detecta que va cabeceando O va cansado o algo El volante te empieza a vibrar Para darte este tipo de alertas En cuestión de tecnología De seguridad Trae de lo último Lo que siempre ha caracterizado A Honda Sí, la verdad es que Ahí sí, Honda siempre ha sido Salvo los vehículos de entrada Que yo no soy tan fan Los vehículos de producción Para venta global Sin duda alguna Siempre han sido Han sido seguros Es hecho en Ohio Me decías en Estados Unidos Así es Así es Y pues básicamente Es todo Es que realmente Te suena esto O sea, no sé Para dónde moverle Para dónde sí Para dónde no Creo yo que Sus puntos fuertes Pues es la cantidad De años que lleva En primer lugar La gente la conoce La gente la busca La gente la quiere A mi juicio Los puntos negativos Bueno, no La caja se vete Y eso por tema de manejo No porque yo no he visto Que den lata Pero la verdad es que No, no me latí De hecho venía platicando Con Jorge Que él estuvo en la presentación De la ¿Qué fue? En 2019 Y decía que pues venían Todos como licuadorcitas En las subidas Porque la verdad es que Así suena, ¿no? Yo sé que no es un producto Deportivo ¿No? Y que quede claro Pero la verdad es que Sí, este La sensación de manejo En ese aspecto Por temas de caja No me gusta Ni en Honda Ni en Toyota Ni en Nissan Y sí creo yo que Él Ha sido muy conservador Sus renovaciones Igual esa es la clave De su éxito ¿No? Como lo mencionaba Lo que funciona No hay por qué cambiarlo Pero debo de admitir Que yo no soy así Tan, tan fan Pero Qué importa lo que le diga yo Lo que importa Es que la gente La compra ¿Sabes cuántas unidades Se han vendido? Según yo eran Dos mil y algo No, me quedo No, no tengo ahorita El dato exacto Te lo checo Y te lo Sí, pero Me dices que ahorita Están en segundo lugar Sí, ahorita Presumamente en segundo lugar Ahorita Sí estamos Pues estos meses Que fue difícil este año Ahí tuvimos ahí Una pequeña caída Pero afortunadamente Nosotros estamos empezando A levantar Desde noviembre Empezó a levantar Y ahorita con las dos mil veintiuno Estoy seguro que va a retomar Su posición en el mercado Ya veremos Ya veremos Cómo nos va el año que entra Ok señores Pues básicamente Este Esta es la CRB La veinte veinte Es en la que venimos Básicamente lo mismo Que el veinte veintiuno Y pues si no hay nada más Que mencionar Vámonos rápido A las pruebas Y bueno señores Vamos a hacer La ya famosa Prueba de cero a cien En la pista Mario Colín La cual Más o menos Estamos a dos mil doscientos metros Sobre el nivel medio del mar Ok La camioneta Pues es caja CBT Como ya lo mencionamos Y la voy a pasar Aquí Ahí está Ahí se ve la D La voy a pasar A la S De modo Sport Ok Para que no haya No haya tema No tenemos Ni paletas De cambio al volante Ni nada Nada por el estilo Simple y sencillamente El modo D No tenemos Ni siquiera El eco Ahí está Porque si se pueden poner ambos Lo quitamos Ahí está Y bueno Pues vamos Vamos a darle Ok Que otra cosa hay que mencionar Pues creo yo que es todo Acompáñame Vamos Vamos a quitar el aire acondicionado Ahí está El clima Desactivado Ahí está Listo Nos paramos Intermitentes Aceleramos un poco Y vámonos Y llegamos Ok Llegamos Y bueno Vamos a hacer El 60-0 De una vez A ver que tal A ver que tal le va Esperamos A 60 Ahí Chaco Ay 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 El El Frenado El pedal bien La sensación bien Creo yo que No es el frenado Más contundente Que he podido probar No lo hace mal Pero No sé Sentí como que se me llegó A ir un poquito más De lo que debía Mera apreciación No tengo Datos En metros Como para decirle Esto o aquello Simplemente es mi comentario Continuamos Y bueno Señores y señores Vamos a hacer un 0 a 100 En una parte Que no está No está Plana No es un tema Contra el señor Fer Churquiza El cual merece Todo mi respeto El cual tengo Muy buenas referencias De él Y digo tengo Muy buenas referencias Porque la verdad Es que yo no sigo No sigo el canal De nadie Con trabajos veo Con trabajos veo Mi contenido Pero Si quiero Quiero demostrarles Que no es lo mismo Porque hay mucha gente Que cree Que uno no sabe manejar Y en efecto Uno no sabe manejar Pero El desnivel Afecta Sin duda alguna Tanto al consumo De combustible Como a las fuerzas Las fuerzas que intervienen En el vehículo Entre otras tantas cosas Ahí está De hecho Ahí están Mis chavos Ahorita van a ver Y ahí está el desnivel Ahí se puede ver Y ahorita vamos a medir Todo eso Ya estamos en modo sport Estamos en una zona Más alta Estamos en bosques de lago Bosques de lago Está más alto Que Tlanepantla Y bueno Vamos a darle Llegamos Ok Ahí pueden ver Pueden ver el desnivel Pueden ver claramente El desnivel Estamos descendiendo Y ahorita les voy a enseñar Cómo Con la aplicación Que nivela Mediante el teléfono Puede parecer Que está plano Cuando realmente No lo está Así que Nos vamos a regresar Aquí sobre este mismo Sobre esta misma avenida Sobre este mismo lugar Para el que quiera Venir a checar El desnivel Puede venir a hacerlo Es aquí rumbo al club Madeiras En bosques de lago Ahorita vamos subiendo Y Voy a bajar esta A ver Jorge Ahí está Ahí está Ahí se ve la cámara La camioneta atrás Y Ahí está Vientos Pues bueno señores Vamos 1530 kilos vacía Vamos a ver De que está hecho Este CRB De Honda Pues aligerada No viene Todo lo que debe De ir en lámina de acero Viene aquí en lámina de acero Obviamente Ni el Alerón de cajuela Ni las defensas Todo lo demás Es lámina de acero Así que continuamos Y bueno Estamos en la prueba En la prueba De Las maletas Este es el Control Aquí podemos ver Este es para arrancar Como les mencionaba Tiene arrancador remoto La versión Turing Únicamente Y también lo podemos controlar Por medio del botón En la parte de atrás Pues tenemos para Ahí está Poder tapar Lo que traigamos Traemos buen Creo yo que es buen espacio En general La llanta de refacción De tamaño convencional No es rin de aluminio Pero se agradece Que sea de tamaño convencional Y también algo Que se agradece Es que no tenemos A la vista Ni partes Sin pintar Ni lámina Eso yo creo Que le va bien A pesar de que Esto no es el mejor acabado Prefiero yo ver Eso que Estar viendo ahí Lámina sin pintar Y también el forrado De la tapa Creo yo que lo hace Lo hace Lo hace bien Aquí pues tenemos Ganchos para agarrar Agarrar mercancía Agarrar carga Y pues básicamente Es todo Ahí está Desde ahí bajamos Desde ahí bajamos Los asientos Y como ya vieron Pues se puede Se puede hacer con el pie O también Lo podemos hacer De las de acá Esta es la CRB 2020 Continuamos Y bueno En el tema De el audio Tenemos varias cosas Que mencionar En una pantalla Táctil De 7 pulgadas La versión básica Tiene pantalla De 5 Tenemos controles De audio al volante Control de velocidad Crucero Tenemos 2 USB Cargador inalámbrico Una toma De 12 De 12 volts En la parte de atrás En la parte de atrás Tenemos otros 2 USB Y lo que me llama La atención Es que tiene varios Si me prestas Esta Tiene varios Botones Anulados Aquí Y en la parte de acá Donde podemos Desactivar los sensores De proximidad Donde podemos Abrir la cajuela Y desactivar El control de tracción Pero si se fijan Tenemos otros 5 botones Botones desactivados Tenemos memorias Para los asientos Y bueno Vidrios Vidrios eléctricos Y espejos eléctricos También tenemos Freno de mano Eléctrico Y tenemos El brake haul Para evitar Que se nos vaya Se nos vaya Hacia atrás El vehículo Y también tenemos El modo económico Que este Ya es Es conocido En los motores En los motores De Honda Aire acondicionado De doble zona Y pues básicamente Eso es Eso es todo Los interiores Conservadores Con esta Esta imitación Madera Y si algo No me gusta Es que tenga La parte interna Blanca Creo yo que El toldo interior Negro Le caería Bastante bien Y bueno El cremacocos Que ya hemos Mencionado Así que Vamos a ver Como Vamos a apreciar Como se escucha Nueve bocinas Y van bajando La cantidad De bocinas Dependiendo De la versión Del vehículo La verdad Es que tampoco Es el Así como Que el mejor Audio Nos comentaban Que viene No viene firmado Bajo alguna marca Simplemente viene Como premium Y no es Mazda Y Tiene Android Auto Y Apple CarPlay Así que Señores y señores Pues este es el audio No es un vehículo Para el desmadre Creo yo La clientela Que compra CRB Tampoco es así Como que Literalmente Para el desmadre Está muy en su nicho Creo yo Que lo hace bien Para el público Al que va dirigido Obviamente El audio A mi no me encantó Así que Continuamos Y bueno Señores y señores Ya estamos aquí En la parte De la barra Una vez más Confirmamos Que vehículos De producción Global Tienen barra Y buena barra Por lo que se ve Aquí es Es aluminio La verdad Es que es Una barra completa Es una barra robusta Y bueno Así es como se ve La parte La parte inferior Aquí es donde Antes pues teníamos La sección De la tracción trasera Cuando era el wheel drive Hoy en día Ya no lo es Pero bueno Tenemos suspensión Independiente Lo cual Obviamente Se agradece Y el sistema De escape doble Aquí pueden ver Ambos Ambos resonadores Que como ya les mencionaba Únicamente Vienen en la versión Touring Así que Nosotros continuamos ¿Cómo van? No Incómodos ¿Incómodos? No Bien cómodos Bien cómodos Bien cómodos Tranquilos El agartijo Ni se ve Es que también Por mi color de piel No Pero es que Si está muy disparejo Digo Ella obviamente No es robustina Él no es robustiano Yo tampoco Tampoco Era innecesario Aclarar algo Que todos sabemos Que es mentira Ay cabrón No wey De hecho Seriamente Lo acabo de considerar En este momento Sería bueno Este de acá en la otra Ok Es de tres Estos de No pero tienes Jalos los dos A dos Del grosor Del cinturón La garta Y va uno El primero va Este la ve O sea Hazte nudo Con el cinturón Me lo marro así Debería traer una Siguita para niños Conmigo ¿Por qué? Ahí está Ahí está Tres puntos De atrás Todos Ok Ya no Hasta hasta Lo paso Ahí está Ok Tú ¿Qué promoción traes Javi? No Ninguna Este güey Entre menos pueda trabajar No hay promoción Los escapes Están muy caros Carísimos Ahorita no están Haciendo tuberías Vengan a partir de enero De hecho Ahorita tengo uno Ahí un GTI Que lo estoy descomponiendo No Ya estoy charlando Con ti Ya son lo mejor ¿Ah sí? Sí Y ya los cacahuetes Ya son cosas del pasado Ya no tienen que venir Me asociar A metárselos No El chino Pues el chino No se lo perdona Y no se escapas Hizo una Y Bien marciana Dice Dejándola Dejo Sí Mira Yo soy Y Digo Maestro ¿Quieres Le ayudo? Digo No Tampoco No hace mucho Pero Es que Es el chino Mi respeto Sí O sea Ese güey Lo podrás dejar Ahí en medio De la selva Y él sobrevive Sí Como alineado Su camionete No es tambos Y un lazo Ok No mames No Ese güey Sí está Lo único Que no podría fabricar Él son sus tabacos De ahí afuera Sí Todo lo demás No lo necesita Para vivir Gallos te pelean Ya no traerá Los gallos Ya no traerá Qué triste Este 2020 Nos está dejando Desplumados Esta cosa ¿Qué pasó? No estaba grabando Nada No Pero se quedó en 16 Ahí está Ahora Algo le pasa a Jorge Apágala por completo Ya necesito la actualización Deja de estarte grabando Deja de estarte grabando En la intimidad Ya no Todas virulentas las tienes Y no es por la pandemia No es por la pandemia Como dices que ya es todo un hombre de familia Sí Perdón Don Jorge Don Jorge Papá George Está pillando Sí Pues es el único con hijos Sí De hecho No puedo entrar en esa conversación Y Beto Pero pues métalo Ahí va Ya lo diremos Chocolate ¿Cuántos tiene? Uno Uno pero no le da dinero No sé que es más triste que digas eso Que me dijeras que no vas a subir Ah Bueno le dijeron que tenía un hijo Ella dice que es suyo Sí No es tuyo Beto Y lo rapa seguido Para decirle Como están pelones Sí se parece Sí es Dice No No Si está más alto que él Como el de los locos Adams Que se nota con su bigotito No No Que no quería subir Ahora entiendo Yo por eso quería que se subiera Se va a poner chido Este es malo Si ven que se parece a ti ¿No ves que es pelón igual que yo? Sí Sí o qué Igualito Ah bueno Pero mide dos metros Es que mide dos metros Está moreno Sí Busca en torbol genealógico De seguro Y en el árbol Solo salía el lechero De dos metros El motor 1.5 Sí Pero con la caja CBT A mí no me termina de ¿Sabes? Yo no veo El manejo Como que no le encuentro Alguna diferencia así Substancial En relación a la 2.4 Pero bueno Se sigue vendiendo ¿Y gasta gas? Fíjate que no No son las talonas Y con el modo económico El pez que le exiges Hace mucho ruido Bufa y bufa Y nada más no corra Como los polo Ah shit Acuérdate que ahí viene Ah tú metas con el bagueto Esos juegos Está comiendo Yo pensé que hace así Como el BR6 Pero Ah no sé el BR6 Sí Bien chido Mi amigo Clau Brune Tu competencia en cacahuate Es como Sabritas y Barcel Aparte tienen las mismas dimensiones ¿No? Casi No así está Más chanchito Yo cuando los veo Digo Ay parece ser domingo Es un ser dotado Por puerquitino Te refieres a mí ¿Te refieres a mí o a él? No, no al clon Tú estás en línea Eres fíjate Llevo la ornamentación Lo que te falta Turbos Vérico Del bosque de Beto Cámara de chavos Gracias Muy chido Gracias CRB 2020 de Honda Entonces ¿Qué? Ya lo suelo no haber dicho En todo el video Bueno Aquí Este punto de vista Es un carro Pues está cómodo Este No he tenido ahorita Problemas Me faltaría Como estar Durante más tiempo En el carro Como para saber Qué tan cómodo Después de un trayecto largo Cómo me sentiría En cuanto a mi espaldita Ya ven que a ciertas edades Ya duele todo Entonces Me gusta Este tipo El acabado de aquí De esta sección Y de aquí Este es Me parece que es un acabado Como si fuera Ah no También es piel O vinipiel No es bueno Aquí no sé Yo pensé Este Me gusta este acabadito No soy muy fan Del acabado De madera Ni ya sea Yo creo que esto Parece como sintético Este Ni Cuando utiliza El madera natural En lo personal No me gusta Pero Si me gusta Este acabado piano Es una línea Este Delicada Le da un toquecito Si se hubiera colocado En esta sección Creo que se resaltaría A mi gusto más En cuanto a la Tiene dos Para colocar tus vasos Creo que si cabe Tiene un buen tamaño Para vasos grandes No hay problema Lo único que A mi me daría miedo Es Que tenemos La sección de carga Y La cercanía Que está El vaso O el café O algo así Que se pueda llegar A salpicar No Pero pues Yo creo que Los ingenieros Este Tomaron todo eso En cuenta Y pues No había problema No sé Pero pues Creo que esa parte Tenemos como Para guardar Más cosas Y en cuanto Al espacio Realmente es un Muy buen espacio Mis piernas Caben muy bien Todo aquí Mi Mi yo Cabe Y este Y se hace así Nada más Tenemos dos Inclinación Inclinación Así O como se dice Jorge Nada más Inclina De adelante Para atrás Y si hace Para enfrente Ay mira que rico Y para atrás Pero no tengo Para mis lumbares Entonces Yo tengo Problemas de lumbares Y pues ya Ya se acabó Ya Hay cualquier duda Pues hay Preguntan en la página Y pues van Y pues van a su Centro Honda Más cercano O con nuestro amigo De preferencia ¿Cómo se llama? Alejandro Alejandro Jorge evita eso Por favor Y bueno Señoras y señores Pues pruéganme La nave llegó a su fin Agradezco a Alejandro Por habernos prestado Una vez más Un vehículo Y si no Chapulineas Y otra agencia Vamos a estar haciendo Más reseñas De vehículos Honda Y de Acura Porque Acura Exacto Vienen Los apaña el maguito No me los deja ni oler Pero está bien Porque el maguito Pues ya saben Está vendido ahí Con Acura Y a mí no me gusta No me gusta ahí Tener compromisos Con las marcas Así que bueno Este es el CR-V 2020 La verdad es que Es un vehículo Que está bien 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 posicionado Es un vehículo Que creo yo Es garantía Al final del día Pues usted tiene La última palabra Si me preguntan Si me lo compraba Pues probablemente Yo me compraba Ahí alguna Semi nueva No ¿Por qué no? Porque sé que es Un vehículo confiable Sé que tiene Buen valor de reventa No está En los primeros lugares De vehículos robados Pero si hay que decirlo También es Es un Un vehículo Que pues la rata La rata ahí Lo tiene un poco En la mira ¿Por qué? Porque es popular Y al final del día Es un vehículo confiable Entonces Puede ser que yo Nueva No vaya y desembolse 630 mil Porque no va Acorde a mis necesidades Si usted tiene Ese presupuesto Para un vehículo De este De este tipo Sin duda alguna Creo yo que es opción Ahorita tienes Algún tema En cuanto a financiamientos Algo así Algo que la gente Diga No porque les avientes Una oferta Sino nada más Para que la gente Se entere Si por supuesto Este mes Vamos a tener 0% de comisión Por apertura Una tasa preferente De 9.90 A partir del 30% De enganche Estamos manejando Financieras Banorte Y lo que es Bancomer BVA Ahorita tenemos Ahorita tenemos Estas tasas preferentes ¿A qué plazo? Tenemos plazo De 2 a 72 meses Es indiferente La tasa es la misma Así es Con el 30% De enganche O algo más Si yo les sugiero Que no se aviente 70 y tantos meses Al 9 Porque va a acabarlo Pagando en 2 millones O algo así Entonces este Bueno pues ahí está Échenle una llamada Alejandro Si usted desea Un vehículo Honda Un vehículo Acura Y bueno señores Señores pues Nos escuchamos En radio Todos los días Formula automotriz 104.1 de FM 1500 de AM Sábados de 12 a 1 Domingos de 2 a 3 de la tarde Y entre semana De 9 a 10 de la noche Ya cumplimos Un año al aire Entre semana Y 5 años Como programa Muchísimas gracias señores Yo soy Ricardo Guzmán Y si la vida lo permite Ah y antes Le agradezco a Arturo Rivera Hoy no prestó No tiene nada que hacer aquí Pero para que no diga Es que no me agradeces Así que Arturo Gracias No sé de qué Pero gracias Nos vemos en la próxima Bueno amigos y amigos Este video llegó a su fin Muchísimas gracias Gracias por haberse quedado Hasta esta parte Les recuerdo que Se suscriba por favor Tenemos también La opción de membresías En la cual tenemos Información exclusiva Y además De vez en cuando Les doy por ahí Algunos obsequios Para los que nos ven Desde la República Mexicana Gracias a toda la gente Que nos ve en Latinoamérica En España Y en los Estados Unidos Y bueno No se hable más Nos vemos en el siguiente video